It's cold outside, but the fire keeps us warm, we can spend the night underneath the mistletoe And I've gotten you a present that I put under the tree, tomorrow it is Christmas Hola, hola, ¿qué tal chicas y chicos? Gracias por estar aquí una vez más acompañándome en este canal El día de hoy quiero compartir con ustedes una idea más de decoración navideña Les quiero enseñar cómo estoy decorando mi comedor de una manera muy fácil y sobre todo muy muy económica Así que espero que me acompañes a ver este video hasta el final para que tomes algunas ideas si te gusta mi manera de decorar Y si este video es de tu agrado no olvides dejarme un like y también sus comentarios para saber qué les parece este video Ahora sí, prepárense porque vamos a comenzar Y este es el área de mi comedor Aquí tengo esta vitrina que si me siguen de más tiempo recordarán que es una vitrina estilo rústica Que hice en un DIY que les compartí aquí en uno de mis videos Y voy a estar colocando algunas decoraciones que ya tengo en mi cocina de mucho tiempo antes Y solo les voy a estar dando toques navideños acompañándolos con esferas Por ejemplo, este carrocito de cristal le estoy poniendo nieve seca con unos pinos navideños Y un muñequito de nieve y muchas cositas que he querido reutilizar y combinar Por ejemplo, estos renos que tengo aquí son tres renitos que me recuerdan a cada uno de mis hijos A ellos les hace mucha gracia estos tres renos Así que por aquí los voy a colocar y los voy a acompañar con este jarroncito rojo Que tiene un detalle también así muy muy navideño En la parte de abajo le voy a colocar unas esferitas rojas Y por aquí voy a estar acomodando una de mis manualidades que les estuve enseñando en videos anteriores Estas tazas me encantan, me encantan Porque tienen este detallito del gorrito de santa Y les voy a poner arriba unas esferas nevadas que estuve haciendo para una manualidad Y en la parte de arriba le quiero colocar estas botitas de duendecillo navideño Y por aquí voy a dejar este jarroncito de cristal Al cual le estuve colocando nieve seca Y me encantó la combinación de colores Pareciera que es nieve real lo que tiene adentro Y combinado con los arbolitos Y todo esto de verdad que el resultado me encantó Y lo que más me gustó fue lo económico que me salió Todos estos materiales que son de Dollar Tree Por aquí voy a colocar esta casita Que adentro le estuve poniendo unas lucecitas Vean se prenden y se apagan fácilmente La voy a dejar aquí Y también voy a colocar a un lado un cuadro que compré en la tienda del dólar Muy muy accesible Este es del año pasado Y se lo voy a colocar aquí Por aquí tengo más de estas esferas pequeñas Las voy a estar colocando adentro de este cristal también Y estas esferas vean que color tan bonito tienen Es como un rojo cherry Y se ven muy bonitas adentro de este cristal Por supuesto que les voy a sacar provecho Vean que bonitas lucen adentro de esto Colocado en esta vitrina Y voy a dejar aquí este platoncito Es lo que tengo de hace ya muchísimo tiempo conmigo Siempre trato de mantenerlo en esta vitrina Porque también se me hace así como muy viejo Muy rústico Y unas manualidades que voy a estar colocando por este lado En la parte de abajo voy a poner estas tres casitas Que las tengo ya del año pasado Estas me costaron 99 centavos Solo encontré tres Así que voy a estar colocándolas aquí Y adentro les voy a poner unos pinos nevados Y a un lado voy a poner este sign que dice Good night Estas casitas son de la tienda Target No sé si en este año pusieron más de estas casitas Pero están muy muy bonitas Son de madera Les voy a dejar también aquí otras esferas En este contenedorcito navideño Que tiene una camionetita roja Me parece que eso es todo lo que estaré dejando En este mueble En la parte de arriba voy a colocar Una corona navideña Que esta es de la tienda Walmart Y la voy a acompañar con estos pinos navideños Estos me encantaron Estos pinos son como de un estilo muy rústico Es por eso que los estoy dejando en este mueble Y por este lado voy a colocar una caja de madera Adentro le estoy poniendo unos de estos rodillos Que se utilizan para amasar Bueno yo realmente no los utilizo en la cocina Solo los estoy utilizando para decoración Esta guirnalda tan sencilla Pero los colores que tienen son muy navideños Ese rojo encendido me parece muy bonito Creo que le combina a la decoración que tengo Por este lado del comedor Esta es la manera en la que voy a dejar este lado de la vitrina rústica Espero que este video les esté gustando Si es así no olviden dejarme un like Y por supuesto me encantaría leer sus comentarios En esta parte de la mesa quiero una decoración muy sencilla Voy a estar colocando este camino de mesa Y en el centro voy a dejar un jarrón de cristal Con unas ramas de pino No tienen nada en especial Simplemente son unas ramas muy sencillas Y la verdad es que estaba pensando en algo así Sin tanta decoración Porque en esta temporada en la que todos estamos de vacaciones O los niños principalmente están de vacaciones Pasamos mucho tiempo aquí en la mesa Así que quiero algo muy sencillo para este lugar Y a mi me gustó el resultado de esta decoración Creo que entre más sencillo luce más bonito Me encantaría saber que es lo que ustedes piensan Chicas Déjenme saber en los comentarios Por aquí a un lado del comedor Voy a estar decorando esta repisa Esta repisa es diferente a la que tenía en el último video que les grabé de este lugar He colocado una repisa diferente La que tenía anteriormente aquí La he puesto junto a mi puerta de entrada Y aquí voy a dejar estos cuadros que hice en una manualidad Que ya les compartí en otro de mis videos Estos dos cuadros están hechos sin haber gastado absolutamente un dólar Son de tarjetas recortadas y de papel de este que se utiliza para envolver regalos Y los voy a acompañar con estos pinos estilo bohemio Que también hice en una de mis manualidades Y estos pinitos vean que bonitos están Más bien son como unas ramas de pino Y tienen una base verde cuadrada Y creo que le combinan perfecto aquí A el resto de los colores Abajo de esta repisa voy a colocar este cuadro que hice el año pasado Me inspiré en estos cuadros que venden en la tienda Hobby Lobby Y este lo voy a colocar abajo de la repisa Y también voy a dejar por aquí un alce Que la verdad cuando lo compré creí que era un alce de madera Hasta que este año lo saqué nuevamente para decorar Y vean chicos se me quebró de aquí de esta parte del cuernito Y allí me di cuenta que no, no era de madera Pero no está completamente quebrado Solo es como una partecita No se le ha caído totalmente el cuernito Tal vez más adelante lo voy a estar restaurando Voy a colocar este muñeco de nieve por aquí Y en medio voy a poner esta base De estas que se utiliza para los cupcakes Aquí le puse unas esferas nevadas Unas yo las estuve haciendo Otras son compradas Y bueno eso es todo lo que estaré colocando en esta parte En la parte de abajo solo estoy dejando un libro Y estos dos emberanitos que son de la tienda del dólar Y así es como he terminado esta parte de la decoración de mi comedor De una manera muy sencilla Reutilizando decoraciones del año anterior Me encanta compartir estas ideas con ustedes Recuerden que a la hora de decorar Cada quien elige su propio estilo de decoración Antes de irme quiero recordarte que si tú eres una persona nueva en este espacio Y aún no te suscribes a este canal Te invito a suscribirte Y activar la campanita para recibir todas las notificaciones que están por venir Y si te gusta este video no olvides dejarme un like Ahora si gente creativa yo me despido Les dejo besos y abrazos Que Dios los bendiga Y los espero aquí en el siguiente video Bye bye Buenas vibras